Hola, tengan una muy cordial bienvenida a otro programa de disrupciones y algo sobre docencia. Hoy tengo el gusto de conversar con una queridísima colega de la Universidad de Costa Rica, Carla Fernández Corrales. Vamos a dejar que ella se vaya presentando y que comparta con nosotros las experiencias que ha tenido y los retos que enfrenta actualmente. Carla, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte aquí y volverte a ver. Estuviste hace cinco años fuera, o sea que hace cinco años no te veo. Comencemos por tu formación universitaria inicial. Sí, bueno, primero el gusto es mío, una mentora de verdad para mí, una persona a la que le tengo mucho agradecimiento y le debo mucho y que es responsable de los grandes cambios que he hecho en la forma de enseñar y, por supuesto, incluso de mi doctorado, porque como que me dieron el último empujón para ir a estudiar afuera. Bueno, mi formación inicial es en Ingeniería Industrial. Yo soy licenciada en Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica y, bueno, cuando me gradué terminé haciendo, la Ingeniería Industrial es una carrera que es muy amplia, tiene muchas áreas y creo que eso ha sido clave para mí porque me ha permitido conectar con muchas otras disciplinas gracias a esa formación que, digamos, era más variada. Y entonces, parte de lo que empecé haciendo fue rediseño de procesos, reingeniería de procesos, estrategia, lo que me llevó a ver que los cambios organizacionales o los cambios en procesos no se pueden dar muchas veces sin tecnología, sin cambios tecnológicos. Y así fue que me brinqué en Ingeniería de Software porque empecé a trabajar con muchos equipos de desarrollo de software, levantando requerimientos, empezando a ver que la tecnología es un medio, no es un fin, ¿verdad? Sino que es el medio que tenemos para integrar procesos, para ser más eficientes y otras muchas cosas. Entonces, ahí empecé a estudiar la maestría en Computación Informática, que fue lo siguiente que estudié en la Universidad de Costa Rica también. En ese momento que creo que fue que te conocí, además de que estabas interesada en la tecnología, estabas muy interesada en la docencia. Eso fue lo que nos acercó y nos unió y te acercaste al programa que yo dirigía. ¿Por qué te interesaste en la docencia, Carla? Sí, parte de… bueno, yo creo que entre más años me doy cuenta de que hay cosas que son un poco el destino. Yo era muy… como ingeniera, no creía mucho en esas cosas, pero a veces, muchas veces he estado en el lugar indicado, en el momento indicado. Y bueno, hay que obviamente estar preparada y lo he estado, pero ha habido muchas cosas muy bonitas del azar que me han llevado a caminos muy interesantes. El primero de ellos fue que aunque yo era profesora parcial en la universidad, de tiempo parcial, que es como una modalidad muy común, sobre todo de ingeniería industrial, yo tenía mi trabajo, iba y daba clases y ya. Tuve la primera oportunidad que fue ir a Michigan State a aprender inglés, era inglés académico. La universidad, Michigan State. La universidad, sí, la universidad de Costa Rica mandó un grupo de profesores a estudiar inglés académico, ¿verdad? Entonces fui y de ahí conocí el programa de Mujeres en Ingeniería, que creo que fue por donde nos conocimos. Ah, cierto. Entonces yo, después de pasar ese tiempo en Michigan State, vine con muchas ganas y era, ahí es donde digo que el azar entra, era la crisis del 2009. Entonces la empresa donde yo trabajaba cerró y apareció una oposición tiempo completo en la universidad. Entonces como que todo se juntó y empecé a encontrarle mucho amor a la ausencia, a la investigación y a esta clase de proyectos, porque entonces ahí empecé a implementar el proyecto Mujer en Ingeniería, que ahora por suerte es un tema que todo mundo habla, pero en esa época fue uno de los primeros proyectos que trató de atraer más mujeres y de hacer que las mujeres que estaban ahí pues tuvieran algún tipo de grupo y de red, ¿verdad? Para compartir sus inquietudes y tener un espacio diferente a esas carreras donde predomina uno solo de los sexos que siempre tienen sus cosas, ¿verdad? Entonces, estando en ese proyecto, pues descubrí que me encantaba la vida universitaria y decidí dedicarme a eso. Entonces, gracias a RFED y a otras iniciativas de doña Leonora y la gente que estaba trabajando en esa época, empecé a acercarme a esos temas porque vi como que me abrió, esa primera experiencia incluso me abrió los ojos de que yo estaba reproduciendo mucho, muchas de las cosas que había visto cuando fui estudiante y que tal vez no hay profesores que tienen como esa personalidad y son compatibles con esos métodos, pero yo tenía que buscar mi propia forma de lograr ese aprendizaje en mi clase, ¿verdad? Y el último empujón fue cuando ya fui seleccionada para esa iniciativa de pasar creo que como dos semanas en Harvard estudiando y oyendo, bueno, viendo experiencias lindísimas, me acuerdo Lolling College, o sea, esto hace como ocho años creo y está totalmente fresco en mi mente porque aprendí mucho, aprendí mucho y fui al Media Lab y fui a, o sea, estuve con Campaign, unas experiencias increíbles que fue un antes y un después de mi forma de enseñar y mi forma de, en como conceptualizo, digamos, el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y desde ahí nunca me voy a salir mal evaluada, ¿no? Siempre tengo muy buenas evaluaciones de los estudiantes. Un poco para explicarle a las personas que nos ven y nos escuchan, a lo que se refiere Carla es una pasantía que ofreció la universidad a docentes que quisieran mejorar su docencia. Era una pasantía interdisciplinaria, iba ante todas las disciplinas y era una pasantía donde vivía ante todas las sedes. Y aunque estábamos en un lugar como Cambridge, que es la cuna y el atractor de muchas disciplinas, no los dejábamos ir a nada disciplinar, todo era sobre docencia. Eso es cierto. Y me decían, por favor, los abogados, déjenme ir a la facultad de ley, déjenme ir a eso. Vinimos a una pasantía sobre docencia. Y, Carla, igual que vos, las personas que fueron manifiestan lo mismo. Es un antes y un después de esta experiencia. ¿Cómo lo explicarías? ¿Por qué? Sí, yo creo que, bueno, solo el hecho de poder ver las cosas... Es que también se predicó con el ejemplo. O sea, creo que eso fue lo más valioso. Y creo que es a veces lo que se falla en algunos programas de entrenamiento en docencia. Que, bueno, hablemos de aprendizaje activo, pero no te lo explican de una forma con aprendizaje activo. Entonces, en ese programa que tuvimos en Harvard, fue impecable. Todas las técnicas, toda la forma. No hubo ninguna charla que no fuera haciendo antes en esos mismos principios que estábamos aprendiendo. Entonces, todo era con aprendizaje activo, todo era multidisciplinar. Entonces, eso, en cada una de las charlas vivimos esos conceptos. Y entonces, logramos aprendernos. Entonces, creo que ese tipo de experiencias para nosotros son como... Bueno, como para cualquier estudiante. Creo que es donde realmente uno entiende que necesita... Que el aprendizaje no se da solo con esa unidireccionalidad, de llenar un montón de contenidos a alguien, ¿verdad? Entonces, yo creo que el haber vivido con las mismas charlas, con las mismas experiencias, hizo mucho más fácil para nosotros luego poder aprender y realmente pasar eso a nuestras clases, ¿verdad? Y a nuestros cursos. Entonces, yo creo que por eso fue tan fuerte para nosotros la experiencia y tan definitoria a partir de ahí. Bueno, y a partir de ahí que volviste y empezaste a cambiar tu docencia, pero te me fuiste por cinco años. ¿A dónde y por qué y quién estaba haciendo y con qué permiso? Sí. Bueno, eso fue también el último empujón porque hay una frase que no me acuerdo quién la dijo, pero que si uno en una habitación es el más inteligente, está en la habitación equivocada. Y yo creo que esa experiencia me terminó a mí de dar el empujón porque toda la gente, tanto los que nos daban a charlas como la gente que estaba ahí de la UCR, todo era gente increíblemente inteligente, increíblemente capaz, con muchísimos logros académicos y no académicos. Entonces, es como que era el empujón que yo decía, quiero estar en el mejor lugar que pueda estar. Entonces, dije, bueno, aquí el siguiente paso es hacer un doctorado fuera y fuera del país, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estaba también con el dilema de que no me sentía ya tan de Ingeniería Industrial como para hacer un doctorado en Ingeniería Industrial. No me sentía tan de computación como para hacer un doctorado en computación hasta que Marcelo Jenkins, mi tutor de la maestría, me dijo, bueno, en los programas de negocios hay una especialización en gestión de sistemas de información que tal vez une muchas de las cosas que a usted le gustan. Y empecé a ver y era perfecto para mí. Y tenía como muy claro, empecé a buscar profesores que trabajaban en eso y demás. Y, bueno, gané la beca Fulbright también, creo que en gran parte a todo esto, ¿verdad? A todas estas experiencias previas que había tenido. Y entonces, bueno, apliqué a varias universidades, entré ahí algunas, y escogí la Universidad de Illinois en Urbana Champaign, donde pasé cinco años muy, muy, muy buenos. De hecho, muchísima nostalgia. Todavía tengo seis meses de haber vuelto, pero fue difícil volver. Siempre dicen que es difícil y, de verdad, fue muy difícil porque aprendí mucho. Es una universidad que además es de las número uno del fondo en tecnología. Y, por ejemplo, tuve el privilegio de estudiar, de llevar dos cursos con el padre de la minería de datos, que es lo que hago ahora. En realidad, mi doctorado es en minería de datos, en machine learning, y en aplicaciones de eso a gestión tecnológica e innovación. Bueno, es un gran orgullo tenerte de vuelta y un gran logro para la Universidad de Costa Rica, pero en general para el país, que podamos tener una profesional también formada como vos, pero también con tanta pasión por la docencia y por hacer bien la docencia también. Entonces, me siento muy complacida de haberte podido repatriar de nuevo. Y, este, ahora que volviste a la Universidad de Costa Rica, ¿qué estás haciendo? ¿Dando clases con esa docencia tan hermosa que tenés? ¿Qué otros retos tenés? Bueno, el primer semestre di clases. De hecho, tuve la oportunidad de crear un curso electivo en Ingeniería Industrial sobre análisis de datos, donde veía estas cosas que están como muy de punta, ¿verdad? Es como la moda, todo lo del machine learning, y creo que los principios de docencia ahí siguen, ¿verdad? Bueno, igual di clases en Estados Unidos, que me fue muy bien. Ah, ¿diste clases en esa docencia? Que den la lista de los profesores mejor ronqueados de la Universidad de Illinois. Pero eso es gracias a usted y a todo eso, ¿verdad? Bueno, Carla, eso me habíamos empezado por ahí. ¡Qué belleza! ¿Qué diste allá? Allá de un curso de Tecnología de Información, un curso que se llama La Empresa Interconectada, digamos. Sí. Que es sobre transformación digital y explicaciones. Sí. Entonces, bueno, los principios seguían, ¿verdad? Y bueno, entonces, con los mismos principios diseñé ese curso de Machine Learning y minería de datos. Y también gestión de proyectos, que es como, digamos, mi interés de enseñanza, que es mucho en gestión de proyectos. Que es un reto, porque alguna gente dice, bueno, la gestión de proyectos es aburrida. Pero bueno, ¿cómo no hacerla aburrida? ¿Cómo poder hacer un aprendizaje activo en torno a esos temas? Pues ha sido muy interesante. Y bueno, también he dado algunos cursos en el INCAE. Ahora mi regreso, que también ha sido una experiencia, porque soy estudiante ya de maestría, ¿verdad? Y bueno, es otro estilo. Y recientemente, a partir de este año, pues me... Tuve la oportunidad de convertirme en la directora de METEX, que es la unidad de la Universidad de Costa Rica, que ve toda la docencia mediada por tecnologías de información. Todo el apoyo que se le da a los docentes para el uso de tecnologías en su quehacer docente, esa es la unidad, y ahora sos la directora. Ahora soy la directora, a partir de... Felicita Sobrea. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y bueno, una unidad también creada durante la gestión de doña Leonora. Como otra persona que también aquí entrevistamos, que... Queridísima también, Silvia Chacón Lombines. Ella fue la primera que lo... Ustedes fueron las mamás de esa unidad y... Y después estuvo la doctora Susana Francis también. Fue la doctora Susana Francis. Y ahora tenemos otra doctora. Y ahora... 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 Que soy la primera ingeniera, administradora, digamos que la vicerectora está apostando por mi perfil, que no es el tradicional, que normalmente ha sido gente de educación, pero yo creo que tengo mucho que aportar. Sin duda, por los temas de transformación digital, que los he... Que los he estudiado mucho. Es cierto que en el contexto empresarial, pero los principios son los mismos, ¿verdad? Porque aún en las empresas no se trata de usar la tecnología por la tecnología, ¿verdad? Uno de los mejores casos que estudiamos cuando... Cuando estudiamos la transformación digital, son aquellas empresas que han sabido saber... O sea, que han sabido alinear perfectamente su estrategia con unas tecnologías que adquieren. Y eso garantiza también la implementación, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa formación también aporta, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, yo creo que tenemos un reto con... El reto que siempre se tiene es el de adopción, ¿verdad? Entonces, bueno, sabemos que la teoría dice que se da adopción solo si me facilita mi trabajo o si es fácil de usar, ¿verdad? Una de las dos cosas. Entonces, esos principios pues los tenemos muy claros y es lo que queremos ver cómo... Pero ahí nos tenemos que ir más para atrás porque cuál es el trabajo de un docente, ¿verdad? Entonces, no puede estar completamente desvinculado de esa transformación de la docencia, independientemente de la tecnología. Y una vez que uno entiende que necesita el aprendizaje activo y otras formas de conceptualizar la docencia, Entonces, ahí sí ve cómo la tecnología le puede ayudar un montón a eso, ¿verdad? Y cómo a comunicarnos porque igual yo soy muy clara, aunque toda mi información es en tecnología, Yo soy muy clara en que la tecnología por sí misma no es el fin, ¿verdad? Que yo puedo dar una clase increíble con una pizarra, con una pizarra de las viejas y lo he hecho. De hecho, yo, gracias a... cuando transformé mi propia docencia, dejé de usar PowerPoint prácticamente. O sea, yo llevo cinco mil filminas a una clase de tres horas, ¿verdad? Entonces, aunque yo sé que uno puede dar una clase muy buena con una pizarra, También está la realidad de que nuestros estudiantes son activos digitales. Entonces, muchas veces esos métodos nos ayudan, de verdad, realmente esas tecnologías nos ayudan A acercarnos a que se dé ese aprendizaje activo Y no podemos... yo creo que no vamos a poder estar totalmente ajenas a la tecnología en nuestras clases. Entonces, además de pizarra, podemos usar realidad aumentada, podemos usar un robot, podemos usar muchas cosas, Aunque estemos en Derecho o en Biología y demás, ¿verdad? Entonces, digamos, por ahí van, digamos, los retos que tengo ahora De llevar esa visión, de que esperemos... tenemos un reto de adopción, no la vamos a ver. Creo que... ¿A que los docentes adopten la tecnología? A lo que hay, ¿verdad? Ahora, lo más básico que son hacer algunas partes de los cursos virtuales, usar algunos entornos virtuales de videos Incluso, lo más básico, creo que tenemos una dispersión grande Hay gente que sí son como los early adopters, ¿verdad? Los que sí se meten a todo y hacen todo Y otros que se van quedando como más atrás Y entonces, como al reducir ese rango, ¿verdad? Y creo que desde lo que hay, de lo básico, de lo que hay, de lo que está sumamente estudiado Por otro lado, tenemos el gran reto de usar nuevas tecnologías, ¿verdad? Internet de las cosas viene, la impresión 3D, realidad aumentada, realidad virtual, las diferencias de eso Y entonces, tenemos que explorar más los usos de estas tecnologías Y llevarlos también a... La UCR es muy grande, entonces... Sí, eso es el reto, ¿verdad? De cómo llegar a la mayor cantidad de disciplina De cómo entender el lenguaje de cada disciplina Para que vean en estas tecnologías un medio para lograr más aprendizaje, ¿verdad? Y bueno, y luego, hay otros temas como la internacionalización de la universidad Que también se habla mucho a nivel de políticas Donde la tecnología es clave Entonces, ahí es donde yo pienso Nosotros, Costa Rica en general, la UCR en particular Tenemos mucho que ofrecerle al mundo Y entonces, ahora, si tenemos una herramienta como Coursera Donde podemos darle clases a un millón de personas ¿Por qué no lo hacemos, verdad? ¿Por qué no tenemos un poquito de Coursera? ¿Qué es Coursera? Coursera, bueno, son los famosos MOOCs, ¿verdad? Son cursos en línea Que son abiertos muchas veces, ¿verdad? Cualquiera los puede llevar Y entonces, tienen matrículas Maximizan, ¿verdad? Del alcance Porque tienen matrículas, de verdad De millones de personas, ¿verdad? En estas plataformas Bueno, no sabemos incluso si... Me encanta el nombre de este programa Que es de disrupción Porque yo he estudiado también mucho las tecnologías disruptivas Una de las cosas es que Cuando aparece una tecnología disruptiva Normalmente los que están con otra tecnología No se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, yo creo que como personas que trabajamos En el campo de la educación Estamos viendo ese Coursera ahí Y es cierto Y todavía nos reemplaza totalmente La experiencia de interactuar en una clase y demás Pero no sabemos si algún día Lo va a llegar a desplazar, ¿verdad? Yo creo que sí También tenemos que poner un ojo Porque este tipo de cursos Están disrupiendo la educación, ¿verdad? Absolutamente Y ya están dando certificados Ya están dando... A nivel mundial A nivel mundial A nivel mundial Entonces, ¿para qué voy a matricularme A nivel mundial Y después puedo llevar un curso en Stanford? ¿Verdad? Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener un ojo Por eso creo que Incluso el MIT está dando minimaestrías En línea Sí, rápido Y le cuento que, digamos, mi universidad Es líder en que empezó el primer programa En la Illinois Es estar en esa red que se hace de estudiantes Y todo eso Pero hoy por hoy Van otros públicos Y es una característica De las tecnologías disruptivas Por eso digo Tenemos que poner un ojo ahí Porque la tecnología disruptiva Nunca empieza con el público promedio Empieza con otro sector ¿Verdad? Entonces la gente Que tal vez no puede irse dos años A hacer un MBA presencial Pues están yendo a este MBA Y resulta que Las posibilidades que nos ofrece la tecnología Porque, por ejemplo, yo puedo estar hablando Enseñando en mi clase El caso de Sara Que es un caso famoso a nivel tecnológico Y de estrategia Lo estoy enseñando Pero si yo estoy dando un curso en línea Yo me puedo ir a Sara Yo puedo hacer un video en Sara ¿Qué es Sara? En la tienda de ropa Ah, la tienda de ropa, claro Es que ellos son muy buenos en tecnología también Sí, entonces un caso como De libre texto que nosotros vemos en negocios Por ejemplo, en los MBA Y resulta que en un MBA Yo me puedo ir y hacer una entrevista en Sara Claro O sea, puedo ver En vez de decirle a mis estudiantes Es que Sara tiene Y cambia las colecciones cada dos semanas Yo puedo ir a entrevistar A las colecciones de Sara O sea, entonces Yo creo que tenemos que tener un ojo ahí Porque es una tecnología Que está disrumpiendo Y entonces Bueno, ya sabes Que también quiero hacer Creo que es el siguiente Como paso inmediato Que nosotros necesitamos Como país Y la UCR Tiene mucho que dar Creo yo Tiene que tener una presencia Más fuerte en Cursera O en Cursera Fuerte Sí, o en estas plataformas ¿Verdad? Habría que ver cuál es el medio Digo Cursera Porque es como la más famosa otra Pero el MBA tiene la suya propia Pero bueno Porque tiene todo el nombre elementido ¿No? Sí, gracias Este, a veces Cuando vienen estas Tecnologías disruptivas Y me voy a referir No solo a tecnologías digitales Porque digamos Una Una nueva metodología Es una tecnología destructiva ¿Verdad? Si lo vemos como Como que deriva de la ciencia Hay ciertas resistencias Normales Que históricamente Sabemos que existen No sé si En tu experiencia En Illinois O en tu corta experiencia Aquí en la UCR Has notado Por donde vienen las resistencias Eso es normal En todos lados No solo en la UCR Sí, en realidad Siempre los procesos De transformación digital Tienen un montón De factores humanos Que se consideran Sí Es imposible No pensar en esos factores humanos Eh Que van de resistencia Al cambio De 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 que yo estoy En mi zona de confort ¿Verdad? De que ya he dado clases Digamos Para llevarle tras el sistema De la educación Que he dado clases 20 años igual ¿Verdad? De función Entonces Eh Pues sí No podemos ser ajenos A los factores humanos A un montón de sesgos Que tenemos Que por eso los sesgos Creo que los tenemos Que estudiar Para Porque nadie está exento De tener sesgos De todo tipo ¿Verdad? Entonces esos sesgos Si los estudiamos Si los identificamos Si le ayudamos a la gente A entender sus propios sesgos Entonces Y también lo caracteriza La adopción de estas cosas ¿Verdad? Y concretamente Con el tema De la innovación disruptiva ¿Verdad? Algo interesante Que siempre pasa Es que uno ni se da cuenta De que está pasando Creo que más bien Más que un problema Es resistencia al cambio Es que ni me doy cuenta De que pasó Hasta que ya es muy tarde Y me quedé atrás Entonces Por ejemplo Volviendo a este ejemplo De los MOOCs Y las Y Curseras ¿Verdad? Si yo Como universidad O como Como profesora Me quedo atrás O sea Por ahora No me está molestando Porque mis alumnos Todavía están pagando Y todavía Tienen valor En estar en mi clase Físicamente conmigo Ellos todavía Eso les da valor ¿Verdad? Pero en el momento En que esto empiece a cambiar Y ya no haya tanto valor Haya más valor Haya Entonces Ya yo voy A ver Me quedo atrás Y es lo que le pasó El ejemplo así El texto que usamos Es el de Kodak La cámara digital ¿Verdad? Kodak no se dio cuenta Porque los Digamos Uno de los clientes De Kodak Eran las mamás Y ese es un caso Super interesante La mamá que quería Se acuerdan los momentos Kodak ¿Verdad? La famosa publicidad Donde quería Una foto perfecta De su familia En el cumpleaños Todos arreglados Todos perfectos Eso para la posteridad Porque la mamá Era la encargada Digamos De dejar el álbum De la familia Pero viene la cámara digital Y entra otro Miembro de la familia Que empiezan a documentar Momentos Donde no todo está perfecto ¿Verdad? Despontáneos Despontáneos Y entonces Aún así Kodak dice No, ¿A quién le va a gustar eso? Y además Otra característica De las tecnologías disruptivas Es que empiezan Con una baja calidad Entonces las primeras cámaras digitales Eran de muy baja calidad Entonces Kodak dice ¿A quién le va a interesar Una foto toda pixelada De un momento Donde no está arreglado? O sea, a nuestros clientes no Entonces cuando uno se fija demasiado En sus clientes actuales Como que pierde esa perspectiva Y ese es el riesgo Entonces hay que tener siempre un ojito Ahí en esas cosas que vienen En otros clientes Que no son los que tenemos Y en esas tecnologías Que empiezan de baja calidad Pero luego cambian Y sobrepasan A la tecnología que está ¿Verdad? Y entonces Cuando ya Kodak se da cuenta Ya es muy tarde Trata de hacer como un híbrido Trata de hacer álbumes digitales ¿Verdad? Pero ya es muy tarde Ya hay otros Digamos Actores Que se llevaron Y que se presentan Además como lo i Lo tecnológico Lo nuevo Y ya es muy tarde Entonces yo creo que En nuestra vida Eso es lo que tenemos que aprender ¿Verdad? Cuando viene una disrupción Pues no quedarnos totalmente atrás Tener un ojo ahí Para que cuando ya cambie Pues no quedarnos Sin saber ni siquiera Cómo hacer un curso en línea ¿Verdad? O cuáles recursos Que cambia de la virtualidad Por ejemplo Me encanta ese ejemplo Que acabas de dar De las tecnologías disruptivas O de las disrupciones En la vida De cómo tenemos que darnos cuenta Y no quedarnos atrás ¿Verdad? Creo que esa es una razón Por la cual hicimos este programa De disrupciones en docencia Porque la docencia Se viene cambiando Este Y por ahora Como vos decís Si uno sigue siendo Muy muy magistral Todavía no No hay mayor desplome Pero ya casi Los estudiantes Nos van a exigir No van a encontrar valor en eso Y nos van a exigir En formas distintas Por eso hay que poner atención A nuevas formas De hacer tus ejercicios Exactamente A la bienvenida de nuevo A Costa Rica Muchas gracias Claro Muchas gracias a usted Y ojalá Podemos trabajar en conjunto Todos estamos en el mismo país Y necesitamos sacar esto adelante Exactamente Y bueno Es uno de los retos de volver Tratar de De poner algo A lo que uno aprendió En su país Creo que esa era la Parte de la gran idea De enviar gente a poder ir Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Otra vez Bueno Bienvenida de nuevo Y a ustedes Muchísimas gracias Por acompañarnos En otro programa De disrupciones Diálogos sobre docencia Y nos vemos en 15 días ¡Gracias!